Muy buenas tardes, en este momento me acompañan Paula y Zulma, quienes fueron escogidas por la Asociación Nacional de Universidades ASCUN, quienes han hecho un papel excepcional y ellas dos nos van a representar a Colombia y a Uniminuto, allá en una sede de Corea del Sur. Chicas, bienvenidas y cuéntenos cómo fue este proceso y cómo es esta experiencia. Pues es una experiencia muy emocionante porque es una oportunidad que no se presenta todos los días. El proceso pues fue muy satisfactorio ya que no se eligieron a nosotras dos de aquí de la universidad y a otras chicas de las demás universidades para representar a Colombia. Bueno, Zulma, cuéntanos, tú que tienes 20 años, ¿cómo se siente esta experiencia de poder representar a Colombia desde tu tierra natal que es Tumaco? Pues es una experiencia muy bonita, de hecho cuando llegué aquí a Bogotá jamás pensé que iba a salir a representar en el mismo año que llegué a Colombia y pues es muy bonito y es un orgullo para mi pueblo que yo vaya a representar a la selección. ¿Qué expectativas tienen al saber que llegarán a otro país diferente, con otras culturas y a representar a nuestra Colombia? Por un lado pues nervios porque es una experiencia nueva, por otro lado es una emoción muy grande porque es algo que te digo, no se presenta siempre y pues yo pienso que es la oportunidad como futbolistas de dar lo mejor y de dejar en alto el nombre de la universidad y del país. ¿Cuánto duró este proceso y qué fue lo más difícil? Bueno, este es un torneo que se realiza en internet universitario y pues lo más difícil para mí, sacando a mi compañera, fue la adaptación. O sea, yo vengo de un lugar muy caliente y adaptarme aquí ha sido muy difícil. Bueno, ustedes, cuando les contaron a sus familias, ¿qué les dijeron cómo fue esta gran noticia? Pues mis papás felices, muy contentos, orgullosos, porque pues que lo elijan a uno de tantas personas es muy satisfactorio. Pues por otro lado también pues les da tristeza porque pues uno se va por un tiempo, pero más alegría. Pues mi mamá se puso muy feliz, de hecho mi abuela siempre me ha apoyado en lo que es el fútbol y cuando se dio cuenta de que viajo a Corea a jugar, se sintió muy feliz, me llamaron, me felicitaron, me dio la bendición y todo fue muy bonito. Chicas, hablemos ahora del proceso que ha tenido Uniminuto esta institución para apoyarlas en este proceso. No, el apoyo ha sido total, la universidad nos ha apoyado el 100%, está costeando lo que son los tiquetes, entonces pues el apoyo de parte de la universidad ha sido total. Pues ha sido, como ya dijo mi compañera, al 100%. La universidad es de que les dijeron que nosotros íbamos a viajar y le llevaron la noticia al retor, él dijo que sí, que sería bueno que adquiriramos experiencia, tanto como estudiantes como profesional y que fuéramos nutriendo nuestro proyecto de vida. ¿Cómo nació para ustedes esta pasión por el fútbol? Pues toda mi vida yo he jugado fútbol, yo creo que es de mi papá, porque mi papá también practicó toda su vida fútbol, él ha sido la base de mi aprendizaje, yo desde los tres años juego fútbol y ha sido una pasión natural que practico siempre, entonces es algo que ya viene innato y es un deporte que te emociona mucho, que te trae muchos aprendizajes, experiencias, ¿sí? Pues yo creo que los tumaqueños llevamos el fútbol en la sangre, pues yo juego también desde muy chiquita, a mis 11 años ingresé a un equipo ya formado, a un club deportivo y pues desde allí juego en un club y pues nada, me siento muy feliz de hacer este deporte, es algo que me encanta, de hecho mis amigas me regañaron mucho, porque cuando llegué aquí el primer corte no me iba muy bien, cuando inicié, pues porque me la pasaba más en lo que era el fútbol, y me decían no, tú no fuiste a estudiar, tú fuiste a estudiar, no fuiste a jugar, pero cosas que nos da la vida, cuando uno menos se lo piensa, se recompensa. Finalmente, háblenle a estas chicas que quieren llegar hasta donde ustedes están y que sienten esta motivación por este deporte tan bonito. Pues, un mensaje para ellas es que nunca se rindan, si tienen el sueño de jugar fútbol, que lo sigan haciendo, que lo sigan practicando, sí, es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, porque todo sueño pues requiere un trabajo duro, entonces que continúen en ese proceso, y ánimo que el fútbol ya sé que la recompensa, y Dios ya sé que llega en ese momento para recompensar ese esfuerzo. Pues que nunca dejen atrás sus sueños, hay muchas personas que tienden a desanimarte, pero lucha por lo que quieres. Hay una frase que dice que siempre es difícil hasta que se hace, y normalmente cuando vemos que las cosas están más duras tendemos a retirarnos, ahí es cuando más se debe luchar. Muchísimas gracias a ustedes dos y les deseamos muchos éxitos en este nuevo viaje y que todo salga súper bien. ¡Gracias!